¿Qué es una melodía? Una melodía es una asociación lineal, ordenada y coherente de sonidos musicales de diferentes alturas que forman una unidad estructurada con un sentido musical de manera independiente a el acompañamiento o la estructura armónica que haya en paralelo. Las melodías siempre guardan una relación con la voz humana, sea el instrumento que sea, pero particularmente en el bandoneón que es un instrumento de viento. Pensemos que uno no solo cuando canta, sino también cuando habla, realiza muchísimas decisiones estéticas. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo realizar una pausa? ¿Qué tan larga realizar una pausa? ¿Dónde? ¿Acentuar? Todas esas decisiones estéticas son las mismas decisiones estéticas que de algún modo debemos realizar en el bandoneón cuando realicemos una melodía. Así que yo pienso que es muy apropiado siempre a la hora de decidir cómo es que uno realizaría una melodía con el bandoneón, es muy apropiado pensar en cómo uno lo hablaría, cómo uno lo cantaría. La melodía puede estar sola o puede estar acompañada de información armónica, es decir, de acordes, o de otra melodía diferente a lo que llamamos contrapunto. La melodía puede ser realizada ya sea en la derecha o en la izquierda, digamos. Por más que en general uno realice la melodía con la mano derecha y el acompañamiento con la izquierda, eso no implica que tenga que ser así. Podemos hacer lo que cargamos. ¿Cómo puede terminar el sonido en el bandoneón? El sonido en el bandoneón básicamente puede terminar de dos maneras. Una, soltando la teca que uno pulsa, y la otra sería eliminando la compresión que genera el movimiento de aire que hace sonar la lengüeta. La opción número uno sería, manteniendo la compresión, uno toca y suelta la tecla, el sonido se corta porque la zapatilla obtura el paso del aire. La otra alternativa sería tocar y desde el movimiento contener el fuelle para que se elimine la compresión. Como ustedes ven, el resultado es completamente diferente a nivel sonoro. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos para elegir de esta manera, de qué forma queremos terminar cada uno de nuestros sonidos. En general, cuando realizamos frases melódicas, expresivas, uno suele terminar la frase desde el fuelle. Por el contrario, cuando uno realiza una frase dritmica, en general, uno suele terminar las frases desde el dedo, desde el teclado, digamos. ¿Y cómo hacemos para contener la compresión del fuelle? Ya sea abriendo o cerrando, la técnica que uno necesita para llevar la compresión a cero, es decir, a un nivel neutro, es difícil. Es difícil y debe ser realizada desde la oreja, desde la escucha, procurando que el sonido sea lo que buscamos hacer. En general hay un movimiento de contención. Depende en el momento que estemos, si estamos muy abiertos o muy cerrando, ya estamos hablando particularmente de cuando lo realizamos abriendo, el movimiento es diferente. Pero básicamente viene a ser un movimiento de contención que puede ser realizado o con las piernas, abriendo las piernas, entonces de esta manera el ángulo de caída en los cabezales se neutraliza y por lo tanto también se neutraliza la compresión, o desde los brazos o desde las manos, con un ligero movimiento hacia arriba y puede ser un poquitito hacia adentro, como sosteniendo una pelota si es que viene de arriba y se está cayendo.